Tú no te imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras no sabría qué hacer Cambiaría mi vida, me podría enloquecer Pido a Dios que ese momento nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tú no existen dos, hasta el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar, cruzaría los siete mares Hasta llegar a ti, hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Cada día es más importante que vivir junto a ti Me da tanto miedo esta gran necesidad De tenerte siempre y quererte más y más Es un sentimiento muy difícil de explicar Lo loca que me pongo si demoras en llegar Pido a Dios que no me dejes y por siempre que proteja nuestro amor Como tú no existen dos, hasta el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar, cruzaría los siete mares Hasta llegar a ti, hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada a mí es más importante que vivir junto a ti ¿Cómo imaginarme esta vida sin tu amor? Si te necesito igual que al agua ¿Qué te romperías si me dejaras de amar? ¿Qué te romperías si me harías una herida mortal? ¡Mortal! ¡Mortal! Por eso mi amor, hasta el fin del mundo te iría a buscar De si nada me puedes separar Pasaría los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sé que estoy yo te encontraré Nada al mío es más importante Que vivir junto a ti